Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a Fútbol en la Cancha. Universitario de Deportes Goliova Sport Boys pasó en la tabla de posiciones Alianza Lima y es el único líder. Sí, Universitario de Deportes a falta de seis fechas tiene la gran chance de proclamarse campeón de la Liga 1 2024 y por lo tanto bicampeón nacional. Luego de la goleada 3-0 sobre Sport Boys en el Estadio Monumental, los merengues tomaron la punta del clausura y dependen de sí mismos para cerrar de la mejor forma su centenario. Con goles de Alex Valera, Doblete y Martín Pérez Guedes, los dirigidos por Fabián Bustos, cerraron un gran partido en casa y aprovecharon la derrota de Alianza Lima por la tarde. Fue un dominio durante todo el compromiso sobre los rosados que casi todo el partido se dedicaron a defender. La gran figura fue Alex Valera con Doblete, que luego de las eliminatorias sudamericanas ha regresado con un gran nivel a Universitario de Deportes y lleva dos fechas consecutivas siendo clave. Por otro lado, Pérez Guedes sigue siendo determinante. ¡Holo! ¡Holo! ¡Claro! ¡Holo! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Con esta victoria, Universitario Deporte suma 24 puntos en la tabla de clausura y será líder, pase lo que pase, en la fecha 11 del campeonato. En la siguiente jornada jugarán ante Unión Comercio nuevamente en el Estadio Monumental. Luis y amigos, hemos llegado a la parte final del video. No se olviden de dejar su like, suscribirse a nuestro canal que es completamente gratis. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! Gracias.